Música Ese que está allí es el culpable de toda mi agonía De que envejezca diez años en un día De que ya no tenga presente el porvenir Ese que está allí, ajeno a todo, confiado y sonriente Con la certeza de que lo espero siempre De que sin sus besos no puedo vivir Te lo señalo Porque te has interesado en saber Que me ha pasado Que es lo que me hace sufrir Te lo señalo Y en toda mi flaqueza He perdido la cabeza No sé qué será de mí Te lo señalo Ya conoces mi martirio Ya sabes que es mi delirio Ese que está allí No sé qué será de mí 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 Ya conoces mi martirio Ya sabes que es mi delirio Ese Ese Que está allí Te veo Con tu risa tan gigante Tu voz grande y rosa como el viento Y siento que te encuentro en cada esquina Con el último cuento que inventaste Te veo caminando con tu gesto Que dio vida y calor a tanta gente Te veo cuando quieres ser más fuerte Sin tiempo ya en el fondo tu flaqueza Te veo amiga siempre en los momentos En que todos no saben ser amigos También te veo al final cuando sabía Que no podías gritar Yo que no soy culpable Que no soy culpable de tu pena En tu calvario triste Surgiré Como alivio que rompa Las avena Las avenas Con las vueltas de mi alma Te veo Te veo amiga siempre en los momentos Cuando sabías que no sabías Que no podías gritar Te veo No sabías Y color a la gente Y color a tanta gente Y color a tanta gente Podías gritar, la razón no valía. También te ve al final cuánto sabía, pero podías gritar, la razón no valía. La razón no valía.